¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Las hormonas tienen un efecto indiscutible sobre el crecimiento del pelo, tanto de la cabeza como de la barba como del resto de nuestro cuerpo. La hormona que quizás más te suena en relación con el pelo es la testosterona y su metabolito la dihidrotestosterona o DHT, pero hay muchas otras hormonas como por ejemplo los esteroides que se utilizan para mejorar el rendimiento deportivo, que también tienen influencia en el ciclo del pelo y es muy importante conocer. Hoy vamos a hablar de los efectos de las diferentes hormonas sobre el pelo y qué importancia pueden tener sobre una posible alopecia. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como Hermo ha repetido en numerosas ocasiones, el pelo no es una estructura aislada e independiente, sino que debe entenderse como una unidad formando parte de todo un organismo, con diferentes componentes que regularán el crecimiento y el ciclo. El ciclo del pelo se puede dividir en tres fases principales, la enagen, la catagen y la telogen y algunos autores añaden una cuarta fase que se denomina exogen. La fase anagen se llama también fase de crecimiento y es la más larga, ya que suele durar entre dos y siete años. En esta fase, las células se dividen muy rápidamente en la parte inferior, en el folículo, mientras que las células de la matriz formarán el tallo piloso, que crecerá hacia fuera. Es la fase que va a marcar la longitud del pelo. Y la fase telogen es una fase de reposo. Puede durar alrededor de tres meses y se produce la regresión de la matriz y la retracción de la papila. En esta fase no hay proliferación ni muerte celular. La fase exogen se conoce también como una fase seding, donde hay una gran caída de cabello. En condiciones normales, el 85-90% de los pelos se encuentran en fase de anagen, mientras que el resto se encontrará en las otras tres fases. Como dijimos en el vídeo de la semana pasada, existe una situación que se conoce como efluvio telógeno, en la que hay una caída más rápida de acelerar el cabello porque las células pasan de manera brusca de fase anagen a fase telogen. ¿Y cuál es la importancia de las hormonas en la caída del cabello? Pues resulta que todo este ciclo celular que acabamos de comentar está regulado por múltiples factores, entre los que encontramos genéticos, ambientales y hormonales. En el cuerpo tenemos muchas hormonas. Algunas de ellas afectarán al pelo y otras no tendrán ningún efecto sobre él. Hoy vamos a hablar de las que sí que tienen efectos sobre el folículo piloso, tanto positivo como negativo. Empecemos por las más conocidas, los andrógenos. Aunque antes, como siempre, recordarte que nos puedes apoyar dándole un buen like y suscribiéndote al canal. Y ahora sí, pasemos a los andrógenos y su importancia en la caída del cabello. Para entendernos y simplificándolo mucho, los andrógenos son las hormonas masculinas y los estrógenos serían las hormonas femeninas. No obstante, hay que saber que también las mujeres tienen andrógenos y también los hombres tenemos estrógenos, con lo cual no son exclusivas de ninguno de los dos sexos. En cualquier caso, los andrógenos son hormonas esteroideas sexuales que se producen mayoritariamente en las gonadas, en los testículos y los ovarios y en las glándulas suprarrenales, pero también en algunos otros sitios, como la placenta de las mujeres embarazadas, por ejemplo. Los andrógenos ejercen su acción a través de unos receptores que se encuentran dentro de la célula. No actúan en la membrana de la misma, sino dentro de ella. Cuando el andrógeno se une al receptor, activará las señales para el núcleo de la célula. Entre los andrógenos más conocidos tenemos la testosterona, la dihidrotestosterona o DHT, la androsterona, dihidroepiandrostendiona y dihidroepiandrostendiona sulfato. Existen, además, otros andrógenos y derivados que se utilizan, por ejemplo, para aumentar el rendimiento deportivo y que se llaman habitualmente esteroides anabolizantes, puesto que aumentan la masa muscular, la resistencia, la agresividad, la competencia, etc. Y ahora veamos qué efecto tienen los andrógenos en el pelo, que es realmente a lo que hemos venido. Pues como hemos dicho, los andrógenos actúan en el pelo a través de un receptor intracelular situado en las células de la papila del folículo piloso. Estos receptores se activan cuando se unen a la testosterona y con más potencia todavía cuando se unen con la DHT. Al activarse los receptores, enviarán la señal al núcleo de la célula para que modifique su actividad. El efecto de la testosterona y de la dihidrotestosterona sobre el pelo va a depender de la localización del pelo en el cuerpo, es decir, los andrógenos no van a tener el mismo efecto en el pelo de la cabeza que en el pelo de la barba o en el pelo del pubis. Por ejemplo, en la pubertad se produce un aumento importante de los niveles séricos de andrógenos y el vello de la región púbica y de la región axilar se transforma en pelo terminal. Los andrógenos van a estimular el crecimiento del pelo de la cara, el pelo de las axilas, el pelo del pubis, de la barba y del pecho y, por el contrario, van a ejercer un efecto inhibitorio en el pelo del cuero cabelludo, especialmente en la zona frontal, en la zona parietal y en la coronilla. Por este motivo, cuando aumenta la testosterona, cae más el pelo de la cabeza. Por ejemplo, los hombres trans, cuando empiezan a tomar testosterona, les aumenta también el pelo en el pecho, en la barba, pero empiezan a tener problemas de alopecia en la cabeza, algo similar a lo que ocurre con la gente que utiliza esteroides para aumentar el rendimiento deportivo, que presentan más problemas con la caída del cabello. Por este motivo, uno de los principales tratamientos de la alopecia consiste en inhibir el paso de la testosterona, de hidrotestosterona, a través del finasteride y dutasteride, así evitamos el efecto androgénico sobre el pelo de la cabeza, de lo que ya, además, hemos hablado en varios vídeos. La siguiente hormona de la que vamos a hablar es el estradiol. El estradiol puede considerarse como el más potente agente estrogénico, es decir, la principal hormona femenina, aunque también se produce en los hombres. En condiciones normales, el estradiol frena la caída del cabello, al contrario que la testosterona. Este es uno de los motivos por los que el pelo durante el embarazo está más fuerte y sano porque aumentan mucho los niveles de estradiol y, después del parto, cuando caen los niveles de estradiol, pues se pierde también el efecto beneficioso. En el lado contrario tendríamos la menopausa, en la que caen los niveles de estrógenos y de estradiol y es más probable que haya un empeoramiento de la calidad del cabello y que haya más alopecia. Y la siguiente hormona que se ha visto que afecta el crecimiento del cabello es la progesterona. La progesterona puede influir el crecimiento del folículo tanto a nivel central como a nivel local. A nivel local en el folículo piloso, la progesterona reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona pues inhibe la 5-alfa reductasa. Por lo tanto, la progesterona, que también aumenta mucho durante la gestación progesterona, sería beneficiosa para la calidad del cabello. La siguiente hormona, la prolactina. La prolactina se produce en la hipófisis. Su efecto más importante es durante la lactancia para estimular la producción de la leche. Sin embargo, recientes investigaciones también han demostrado que tiene efectos sobre el crecimiento del pelo. La prolactina inhibe el crecimiento del pelo e induce prematuramente la fase catagén. De este modo, cuando los niveles de prolactina son muy elevados, podría haber una mayor caída del cabello. Aunque los resultados de diferentes estudios no son concluyentes, quizá esto explicaría en parte por qué después del parto, cuando aumenta mucho la prolactina para que se produzca la leche, puede haber un empeoramiento en la caída del cabello. Otra de las hormonas más conocidas y mejor estudiadas son las hormonas tiroideas. La piel y los folículos pilosos están altamente influenciados por la acción de las hormonas tiroideas. Sobre el pelo, las tiroides tienen un efecto favorecedor del crecimiento. Alargan la fase de anagen, estimulan la matriz del pelo y su pigmentación. Si hay un defecto de hormonas tiroideas, el crecimiento del pelo será más lento y este tendrá una menor calidad. En el extremo contrario, si hay un exceso de hormonas tiroideas, el crecimiento estará tan acelerado que también se caerá antes. Por lo tanto, lo que se tiene que conseguir siempre es un equilibrio, unos niveles fisiológicos de hormonas tiroideas para que el pelo tenga las mejores condiciones. Y hay una hormona que está ahora muy de moda porque cada día se descubren nuevos efectos y se le atribuye mayor importancia. Es la melatonina. Y quizá hayas oído hablar de ella en tratamientos para combatir el insomnio, por ejemplo. La melatonina es una hormona que se produce fundamentalmente en la glándula pineal que está en el cerebro y, en menor cantidad, en la piel, la retina, la médula ósea, el tubo digestivo, cerebro, ovarios y testículos. Tiene un efecto importante en múltiples funciones psicológicas, antineoplásticas, antioxidativas y antihapotóticas. Además de todo esto, también se han encontrado receptores de melatonina en el folículo piloso. La melatonina influye, por tanto, en la pigmentación del cabello, incrementando el número de melanocitos y afecta también al crecimiento del pelo, estimulando la fase anagén. Por tanto, la melatonina será favorecedora del crecimiento del cabello. Y la última hormona que queremos comentarte es el cortisol, también muy famoso y cada vez con mayor importancia en diferentes ámbitos. El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Se han reconocido multitud de efectos del cortisol y se considera como una hormona de estrés, es decir, que aumenta cuando hay situaciones estresantes, para que el cuerpo se prepare para una situación potencialmente peligrosa. Se ha relacionado la cantidad de cortisol con el crecimiento del cabello. La presencia de niveles altos de cortisol frenará el crecimiento del pelo, mientras que niveles bajos de cortisol podrían ser beneficiosos para el crecimiento del pelo. Esto es fácil de recordar si entendemos que en una situación de mucho estrés aumenta el nivel de cortisol y se nos cae más el pelo. Y cuando estamos tranquilos disminuye el cortisol y el pelo mejora. Como ves, el crecimiento del pelo es un complejo mecanismo que está influido por diferentes situaciones hormonales. Tratar la alopecia, por lo tanto, debe ser un proceso integral que evalúe desde el punto de vista médico las potenciales causas de caída del cabello. No existe un único tratamiento milagroso para evitar la caída del cabello, sino que habrá que hacer una evaluación completa de múltiples factores. Y la semana que viene hablaremos del injerto capilar, que es una parte importantísima del tratamiento de la alopecia. Hablaremos en concreto de la técnica FUE y la técnica FUE-DHI, así que no te lo pierdas. ¡Qué chulo! Esperamos que te guste el vídeo, que nos des un like y no te olvides de suscribirte al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa! ¡Hasta el próximo programa!